Buenas noches y bienvenidos a Call of Duty Friday Nights. Soy David Martínez y yo soy Daniel Quesada. Y como sabéis este es el programa que realizamos en colaboración con Activision para traeros las últimas novedades sobre Call of Duty Advanced Warfare y todo lo que tenga que ver con esta saga bélica. Pero antes, Dani, ¿tiene algo que enseñarnos? Pues sí, tengo algo divertido que enseñaros, como siempre. Vamos con la jugada tonta de la semana, porque el usuario SpeedyW03 le ha liado un poco parda en el escenario Meltdown de Black Ops 2. Yo creo que hasta lo va a fichar chicote, fíjate. La verdad es que la inclusión del cuchillo balístico tuvo en Black Ops 2 cierta polémica, porque resulta raro que sea más letal un cuchillo que las balas. Pero bueno, llega el momento de ponernos serios. Sí, vamos a dejarnos de cuchillos Jinsu y vamos a lo que importa. Vamos a hablaros del escenario Collapse de Advanced Warfare. Dentro vídeo. Bueno, pues aquí tenemos el contenido de marras, que es lo que se ha mostrado en la Gamescom y que nosotros ya habíamos adelantado en la revista Hobby Consolas. Una de las cosas más interesantes al principio es que a la hora de personalizar nuestro exoesqueleto tenemos tres slots, ¿no, David? Bueno, sí, y además vemos que tiene un tipo de exoesqueleto asalto. No sabemos cuántos habrá finalmente, pero eso debe marcar las habilidades que podremos disfrutar después durante la campaña. Y ya el comienzo es muy interesante porque los espectadores más avispados habrán visto cuál es el objetivo final del recluta, bueno, el soldado Mitchell, en este objetivo que es asaltar un portaaviones, un barco militar. ¿Qué pasa bajo el puente de San Francisco, el Golden Gate? Justo aquí se está viendo, wey, que se da ahí con el Artro Bus. Esta parte así en escenario abierto sí es una de las partes más espectaculares desde luego de lo que se ha mostrado hasta ahora de Advanced Warfare. Y bueno, aparte, una parte de juego muy larga conduciendo en vez de... Decir que en Sledgehammer nos han confirmado que todos los vehículos que aparecen en el juego se van a poder conducir. Ha pasado en el caso las Hoverbikes, las naves estas que flotan con forma de moto. Conoce como yo el tío, le van a quitar más puntos. Y pasa también en el caso del coche, no son niveles sobre raíles como hemos podido ver en otros juegos. Decir también, que no sé si recordaréis, que uno de los últimos niveles de Black Ops 2, que se llamaba Cordis Die, era muy parecido a este nivel en planteamiento. Íbamos también en un coche, teníamos que proteger, en aquel caso, a la presidenta de los Estados Unidos, y entraba en Los Ángeles. Ahora... Aquí llega lo bueno ahora ya, eh. Sí, bueno, la acción, pues eso, como pasó también en Modern Warfare 3, cuando el vehículo vuelca es cuando empiezan los tiros. Mira que les gusta en Call of Duty el rollo de, bueno, uno se queda medio muerto y llega el compañero y dice, hey, ¿estás bien, tío? Sí, me levanto, ya estoy como una rosa. Sí, bueno, eso es algo que pasa... Es muy de shooter en general. Sí, sí, pasaba desde los shooters de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedabas aturdido por una granada, y le da un poco de realismo el no sentirte tan inmortal. Pero bueno, aquí es muy curioso, ¿tú eras jugador de Dead Space? Sí, hombre, yo muy fan. Pues te habrás fijado en que el interfaz del arma se parece un poco al interfaz holográfico de... Si os fijáis, se ve perfectamente el superpuesto ya. Esto es un poco desde los tiempos de Halo, ¿no? El tema de que la munición te aparezca directamente en el arma. Y aquí, hombre, lo han potenciado para que sea bastante más clarito. Bueno, aquí vemos las famosas granadas... Bueno, perseguidoras, ¿no? La cuestión es que nosotros tendremos un solo tipo de granada que podemos girar en la parte superior y seleccionar el efecto que queremos que tenga. Bueno, pues han llamado la atención antes y las veremos más adelante en este mismo gameplay, las granadas que muestran la localización de los enemigos. Pero por supuesto sirven también como aturdidoras o como... Y como decíamos, no solo te da una cierta ventaja en combate, sino que además intenta eliminar un poco ese tema de... Bueno, quedarte parapetado en un sitio, este es mi fortín y de aquí no me muevo. No, no, con estas granadas se ha acabado eso, ¿eh? Hablando de parapetos, acabamos de ver una secuencia en la que los soldados estaban como detrás de una tela. Eso es tecnología experimental, pero en la que se está trabajando. El conseguir hacer una barricada móvil con tejidos antibalas. Y aquí tenemos otro de los puntos curiosos que nos permite el exoesqueleto. El escudo improvisado, ¿eh? Eso es. Es cierto que hablando con Condry, pues nos decía que no podemos arrancar todas las puertas de todos los coches, que serán elementos un poco escriptados, argumentales, pero que la fuerza física que nos da el exoesqueleto, pues se nota en el campo de batalla. Vaya llamicas, vemos ahí los efectos así de fuego, explosiones, aquí el fuego se ve bastante... Se nota que han querido que luzca en esta parte porque queda bastante más espectacular que en entregas anteriores. No, la verdad es que se nota el cambio de motor y se nota el cambio de consolas. Claro, estamos viendo una demo que es en Xbox One, que podemos ver a una resolución máxima de 1080p y hay efectos gráficos, pues de verdad brillantes. La física también, la iluminación del sol, si os fijáis en el reflejo sobre el asfalto, que es otra de las cosas que se ha investigado para realizar este juego. Los tipos de asfalto que se utilizarían en el futuro. Bueno, decir que en cada demo de Call of Duty que aparece... Si os va a la ingeniería, chavales, esto también es interesante. Decir que en cada demo de Call of Duty que aparece esto de The Interest of Time, significa que el nivel es mucho más largo. Claro, pero que nos cortan una parte, porque claro, esto está pensado para ser mostrado en una conferencia y la gente se puede empezar a poner nerviosa en sus asientos y tardan demasiado. Eso es. Y bueno, aquí lo lógico sería pensar, si tiene el exoesqueleto que le hace tan fuerte, ¿por qué no arranca directamente a las puertas? Pues precisamente para evitar esto. Para evitar... Claro, también hace un poco de efecto sorpresa aquí, que de repente dice, bueno, voy a cortar y tal, y de repente te sale los drones dándolo todo. Parece que los drones van a tener bastante peso en nuestra entrega, ¿no? Efectivamente. Hay un libro que yo creo que os he recomendado en otros programas de Call of Duty Friday Nights, si no lo hago ahora, se llama Wire for War. Es un libro escrito por un tal P.D. Singer y que han utilizado tanto para ambientar en su momento Black Ops 2 como para documentarse para Call of Duty Advanced Warfare. En el momento caída del puente de San Francisco. Mira, ¿a esta generación les gusta mucho derribar puentes? Me estoy dando cuenta. Bueno, les gusta derribar puentes porque es espectacular, porque el ritmo sigue siendo cinematográfico, esto sigue pareciendo un blockbuster de Hollywood. Es una peli de Michael Bay en la que, bueno, pues la cuestión es esa. El ritmo no se detiene. Y decir que, bueno, aunque el nivel termine ahora, el siguiente nivel continúa exactamente en el punto en que termina Collapse. El soldado Mitchell se montará en ese barco que pasa por debajo del puente y, bueno, pues en la continuación le veremos utilizar un cañón desde la cubierta del barco. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo. Esto es lo que oficialmente nos querían mostrar de Call of Duty desde Activision. Pero queremos que vosotros también os mostréis vuestra perspectiva de este universo. Mandadnos vuestros vídeos, fotos, lo que se os ocurra sobre Call of Duty y podréis participar en Friday Nights. Pero nosotros también tenemos nuestro propio material, ¿verdad, David? Pues sí, hoy nos despedimos con una imagen de la edición limitada Atlas de Call of Duty Advanced Warfare. Sabéis que si reserváis el juego desde ya mismo tendréis acceso al día cero. Es decir, acceso a los contenidos de Call of Duty desde un día antes de que se ponga a la venta el próximo 4 de noviembre. Y además lo que os enseñamos es todo el contenido que traerá esta edición limitada. Pues sí, el contenido físico incluirá una caja metálica, un manual para el soldado avanzado de hoy en día y una banda sonora. Y en lo que respecta al contenido digital podremos descargarnos el mapa Gorge, un rifle de asalto y una pistola de calibre 45 con camuflaje de Atlas. Un exoesqueleto y un casco con camuflaje de Atlas. Y además unos extras como un nuevo emblema, una nueva mejora para nuestro exoesqueleto y 5 supply drops. Como sabes, son estas cajas de suministros que tienen mejoras aleatorias. Pues no, no sabía lo de los supply drops, pero eso es lo bonito de Friday nights, ¿verdad? Que todos los días se aprende algo. Hasta la semana que viene, David. Hasta la semana que viene, rompan filas.